Y se fue, fue una cosa increíble lo suyo. Sí, no, papelón. ¿Estaba pensando en otra cosa, en algún amor, algo, en ese amor oculto, ese romance oculto? No, fue así, yo tengo el auto hace poco, o sea, manejo hace mucho, pero hace como cuatro años que en realidad no manejaba. Perdón, ¿tiene un auto y hace cuatro años que no maneja? Terrible. Por lo menos, sacalo así, lo descarbonizaste, alguien te lo mueve el auto. Lo vendí y una marca me presta un auto. Entonces, eh... ¿Qué tal, eh? Suerte tiene. A mí nada, no, no, debe ser el mejor año, nada. ¿Nada, parcido? Nada, un remis me trae hasta acá. Yo vengo, sigo viniendo con taxi a loca hasta la puerta. ¿Con la moto? Nada, nada. No, bueno, me presta el auto y me dice, bueno, buscalo, disfrutalo. Y yo no había agarrado nunca Panamericana y la verdad que me daba un toque de miedo. Entonces, puse el GPS para llegar al hipódroma San Isidro y veo que era recontra lejos. Y dije, bueno, por adentro puedo ir. Entonces, empiezo a andar y... ¿Por adentro de dónde? ¿Por el alto? ¿Por Santa Fe? ¿Por dónde? Por el cuero. Por cualquier lado que no tenga que agarrar Panamericana. Cuestión que ahora pongo el GPS... Un minuto, un minuto, chicos. Bueno, pongo el GPS, bárbaro, y me dice, pues agarre Panamericana y yo... Recalculando. Claro, y dije, en algún momento, si sigo un par de cuadras, va recalculando y me va a acomodar nunca. Hasta que la décima vez me dice, pues agarre Panamericana. Y dije, ah, ¿querés agarrar Panamericana? Bueno, me puse cintureña, agarré Panamericana, iba dos por hora, y el GPS me decía, en un kilómetro, doble a la derecha. Y yo estaba en el carril, pegada con baliza, como diciendo, hey, mírenme, estoy acá. Bueno, llegué, llegué al lugar, nerviosa, llegué. Y entré al evento. Primero te saco una foto individual, te sacás la foto... Posá para el look, posá para el look y después vas a con todos a la tapa. Claro, en la entrada me hicieron un montón de notas y yo agradecida por estar en la tapa, la verdad que es algo hermoso, me está pasando, bla, bla. Bueno, entro al evento, estuve dos horas, justo me crucializé y me puse a hablar, comimos algo y dije, bueno, ¿qué onda? Y cuando bajo veo una tela blanca con fotos, dije, debe ser ahí. Le pregunto a una chica, discúlpame, la foto para el personaje del año, ¿es acá? ¿Qué tal, Mika? Me dice, sí, es acá. Me vas a esperar cinco minutos, me saca la foto y dije, oh, pan comido, ya está, me fui. Me fui. ¿Y nunca te hiciste la foto con todos los personajes? Estaban todos. Me fui. Yo pensé, te digo la verdad, la ignoración, me fui. Como yo posé así, posé así y posé así. Ya está. Dije, claro, después pegan y el aplauso, no sé, lo inventan, qué sé yo. ¿Qué fue? No. Yo, todo esto ni me enteré. Yo comiendo la milanesa con fritas que te estaba esperando en la casa de mi amiga, Ángel me escribió, me dice, che, Mika, ¿hiciste la foto? Obvio, Ángel, me está cargando. Pues, esperé, hice la foto. ¿En las gradas? No, una tela blanca me sacaron, le digo yo. Me dice, Mika, ¿no sacaste la de la tapa? Le digo, dale, me estás cargando. No voy a ir dos horas, me preparé tres horas, le pedí a Claudio el vestido, un lío hice. Bueno. Se quedó sin eso. Le escribió al de la revista porque dije, esta es una maleducada. Disculpame, mirá, no vas a encontrarme en la foto. Me fui antes, no me di cuenta, te pido disculpas. Nada, me estás hablando. Sí, te pido disculpas. No te molestes, ya está. Me dice, bueno, vamos a intentar pegarte, pero va a ser muy difícil porque no está el aplauso. Bueno, no pasa nada, está bien, gracias. Al final nos salió en la tapa de gente, una cosa increíble. Bueno, señores, el homenaje acá que se viene, ¿a quién va a ser? A Charlie García. ¿A vos te gusta Charlie García? ¿O te lo recomendó la producción? ¿Cómo fue que llegan al homenaje a Charlie García? ¿Ya hay mamón fanático de Carlitos Balaboz? No, no sé si hay un fanatismo, pero me gusta, es rock nacional, es un referente para todos y nos pareció buena idea aportarla con una sorpresa, así que lo hicimos. Hay sorpresa, me encanta eso. Señores, se viene el segundo homenaje de esta noche presentado por Noblex. Noblex presenta de nuevo sus speakers Bluetooth adorables. Los Noblex adorables son los speakers Bluetooth con los diseños más originales, divertidos y coloridosos. Y el diseño que más te guste. Y se va la música a todas partes con los Noblex adorables. Yo quiero el Dino para Lolo, ¿eh? Listo, Macielo. Perfecto, le queda grande el traje. No te lo podés perder. Está medio como grande el traje. Sí, señores, son divinos, no te lo podés perder. Señores, se viene, atención, el homenaje a Charlie García, se viene entre los... ¿Qué pasa? Me dice Molinier que tengo que esperar, ¿qué tengo que esperar? No podemos seguir esperando, Molinier. Se termina el programa, terminamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, esperame hacia atrás. Nunca había un tipo, un bailarín que me dice, aguanta. Perdón, estamos en un programa en... ¿Qué pasa? Minuto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasó? Perdón, atención. Señores, Mika Biciconte. No, hay problemas de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en vivo y no sabemos qué pasa. ¿Qué es esto? Ay, me puse nerviosa. ¿Las hojas? ¿Qué es esto? Joda, perdón. Las zapas, ¿eh? Pero, perdón, ¿qué se están tomando prueba? ¿Qué es esto? ¿Las hojas, qué es? Chicos, ¿las tienen ustedes? Bueno, no, acá hay hojas. Ya está, ok. Bueno, vamos. Pero, perdón, ¿esto es en serio o es un chiste? Díganme que estamos con problemas de producción de hojas. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Pero es joda? No hay hojas, Marcelo. Nunca había una cosa igual, perdón. La coach, ¿qué es lo que faltan? ¿Hojas? ¿Faltan? ¿Acá no falta nada? ¿Qué es lo que falta que me está haciendo de atrás? Yo no puedo estar mirándole a usted a un participante que me haga... ¿A cuánto poco? ¿A cuánto poco? Teníamos unas partituras, Marce. Unas partituras de música de verdad. Pero ahí ya está. Esa ya está subcantada. Vamos. Es joda esto. ¿Cómo, cómo? Con esas ya va. ¿A dónde? Pero esto es joda. Pero no entiendo, no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es lo que pasa? No sigo a entender. Perdón, un minutito. ¿Qué es lo que está pasando? No se encuentran las partituras. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Acá están las partituras. Dámela. ¿Alguien había guardado las partituras? No. ¿Qué partituras? Yo no sé nada. Yo tengo las partituras en mi casa de mis discos. Claro, es raro, porque acá encontramos... No pueden bailar porque les falta partituras. ¡Guau! ¿Qué es? No, las partituras... Está muy sexy, ¿eh? Muchas gracias. Es que hoy soy Lía Cruset. ¿Cómo? Bien, muy bien, gracias. Es más grave, ¿ves? Pero, tremendo. ¿Vino sin el novio o con el novio? No, sin... ¡Opa! Bueno, ahora volvemos. Tremendo, bueno. Señores, les voy a llevar las partituras. Se encarga el conductor de llevar las partituras. ¡Ja, ja, ja! ¿Nunca laboraste así, Marcelo? Marcelo, ¿qué es esto? Estas son... Me da esto, ¿no? No, por nada. Tomen, chicos. Bueno, ¿qué diferencia? Contrían las partituras, Marcelo. Señores, es tremendo esto. Señores, atención. ¡Se viene! ¡Jorgita Polinier, Mika Biciconte! ¿Tiene las partituras? ¿Es en serio todo esto? No, no es un... ¡Valtaban las partituras! En realidad... ¿Esto no le vas a jugar en contra después para la votación? Porque digo, es increíble que una... Vayan a empezar... No digas nada, Marcelo. Perdón, no, no, no quiero. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, perdón. Teníamos todo organizadísimo. Me parece que faltaba el recorrido que Facu insúa, que nuestro bailarín invitado, que llegue hasta ahí atrás. Porque él tenía las partituras. Capaz que él no había podido llegar hasta allá. Claro. Estaba todo organizadísimo. Sí, sí, pero es tremendo. Cosas que pasan en el vivo, capaz. Claro, capaz, no sé usted, capaz, yo no sé. Estaba todo organizado. Habitualmente no pasa, pero capaz que acá pasa. Pero bueno. Le pedimos disculpas. No, no, por favor. Bueno. Señores, se viene Jorge Hito, Molinero, Mica, Vicicote. Joda eso. Señores, se viene la segunda pareja, se lo mire que a Charly García. Ya tenemos las partituras, tenemos todo. Mirá, se vienen ellos, música maestro. ¡Vamos! Vamos, chicos. Cuando dicen que yo estoy loco o que vivo en el caos, piensan que estoy loco mejor. Pero en realidad yo estoy con todo calculado. No puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Te estoy amando, abrando, abrando a tu corazón Yo quejé así con mi idea Hoy pasó el tiempo Te dejemos yendo fe Que el carro con chalos cabezas ¡Casarles! Hoy pasó el tiempo ¡Te dejemos yendo fe Que el carro con chalos cabezas ¡Casarles! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Luz! ¡Luz! ¡Muy en el caos! ¡Puedes creerlo! ¡Luz! 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 ¡Pueno! ¡Arruz! ¡Pueno! ¡Luz! ¡Gracias! ¿Qué ha hecho por Mica Biciconte? Jorge Moliniers Mira el jurado atentamente, vamos a ver Sí, vamos a ver, yo llevé las partituras, todo Acuérdense que Te digo, estuve mejor que Paco y yo, que es un grosso Estuve mejor yo que por lo menos alcancé las partituras Señores